Es curioso, pero esta mañana cuando me estaba arreglando para venir a mi primaria de trabajo me acordé de cuando llegué a la primaria en mi primaria de clases. Y por un lado pensaba, pues que por qué soy tan nerviosa si llevo todo mi vida haciendo televisión. Yo creo que son más los años que he trabajado en televisión que los que no he trabajado en televisión. Pero finalmente era todo nuevo. Empresa nueva, compañeros nuevos, productores nuevos, todo nuevo. Y yo creo que eso es natural, que las personas nos citamos así cuando estamos enfrentándonos a un estilo. Pero puedo decirte que desde que puse el primer pie aquí en mi imagen, desde el policía de la entrada, pues si no era Ingrid, bienvenida. Y llegué y cada una de las personas que me fui encontrando, bienvenida, bienvenida. Fue tan bonito porque tuve una sensación como de familiaridad que no esperaba. Yo creía que iba a ser todo mal. Yo creo que me encuentro por algunos medios de la producción con los que ya había trabajado. Con alguien para que yo ya había trabajado. Con Anita, ahora yo ya había trabajado. Habíamos estado juntos en ver a la alegría. Y concluyendo con amigos de toda la vida. La sensación era que esto no es un equipo nuevo, porque ya nos conocemos, ya sabemos quiénes somos. Y tenemos todos el deseo enorme, no solamente de ser una familia real, sino de también poder conectar con la gente del público. Porque todos sabemos que los programas de la mañana son eso. No solamente es la punta de lanza de la televisora en la que esté cada uno de estos proyectos, sino que también es un proyecto en el que la gente de casa se siente como si fuera parte de la familia. Por lo tanto, creo que estemos teniendo este equipo, porque tenemos toda la intención de poder conectar con las personas que nos vean y que nos hagan las puertas de su hogar, de su corazón y de su mente. Pues yo creo que no solamente es una fortuna, sino que creo que también tenemos una gran responsabilidad. Y estoy convencida que porque el equipo que tenemos con los contenidos que estamos trabajando para llevar a la batalla, estoy segura de que la gente va a poder sentirse muy bien acompañada en las medias. En el año pasado, cuando fue la presentación de tu libro, te preguntamos si regresamos a los mandatinos y me decías que no. ¿Qué te convenció para regresar a Salles de Sol? Y sé, obviamente, la competencia directa de los principales programas de entretenimiento. Y la otra pregunta es para Mariana. ¿Ya superaste todas las polémicas por esta...? Voy a sonreír. ¿Vale? Voy a sonreír. todas las polémicas sobre esta presentación que hiciste sobre un tema tan delicado del descuartizador, del guanacomiólogo, donde recibiste mucha crítica porque estaba sorprendiendo al momento de dar esta nota ¿Ya superaste esto y te sientes más preparada para iniciar esta nueva capa de Salud Sol? ¿Cuál respuesta quieres primero? ¿La de él o la mía? ¿Quién gusta? Efectivamente yo, ese día me pasaron cosas personales, yo llegué tarde, no estuve en la lectura, en el cumpleaños de Gabi pasaron cosas, ¿no? Y pues yo llegué a presentar un programa de entretenimiento con el tono de entretenimiento que se espera normalmente y al leer ya era demasiado tarde, estaba recibiendo la indicación de también mandar al cumpleaños de Gabi ni modo que todos somos humanos, tenemos errores, soy una persona sumamente empática con los temas de las mujeres soy mamá, tengo una hija independientemente de eso, soy una persona que se preocupa por el ambiente, pero que todos los años van a hacer sus hogares pero empática con todo mi entorno entonces, a través de las redes, y de manera además personal, he estado comunicándome con cada una de las personas que se sintieron ofendidas para pedir una disculpa, me equivoqué mi tono, porque nunca me burlaré nadie y bueno, pues, uno sigue aprendiendo día con día y sabes, perdón, cuando estás tú viendo un programa de televisión, es muy fácil que veas cosas y digas que poco es posible pero cuando estás de este lado, te das cuenta que es muy fácil que sucedan este tipo de errores ¿Por qué? Pues porque justo tienes muchos contenidos y estás recibiendo muchas indicaciones y hay muchas cosas en las que tienes que poner atención por lo tanto, más bien, lo que cuidamos es justo que no nos suceda porque lo más fácil es que sí sucedan esas cosas y con respecto a otra pregunta, en la teoría de decirte que esa ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida ¿Por qué? Pues porque yo estoy enamorada del radio para mí mi programa de radio ha sido una de las aventuras profesionales más ricas que he tenido y cuando recibí la propuesta por parte de Mauro, de formar parte del evento de este programa pues sí, fue una propuesta que me interesó, pero que tenía que dejar el radio y lo estuve pensando mucho tiempo, fue algo realmente complicado pero podría decirte que cuando me di cuenta que a través de la televisión nacional tengo la posibilidad de conectar con más personas y de que las cosas que he ido aprendiendo a lo largo del camino y también lo que se puede comunicar a través de especialistas pueden servirle y ayudarle a la gente eso fue lo que hizo que tomara la decisión de soltar un trabajo que amaba por estar con uno que creo que puede ser mejor aunque no ha sido fácil, porque desde el camino me gustaba mucho pero sí creo que uno tiene que aprender que no se tiene que ir de los lugares solamente cuando él no es feliz sino que uno tiene que pensar qué es lo mejor que puedes hacer para ti para tu vida profesional y tu vida personal y que a veces el tomar esas decisiones pues te lleva a tenerte soltar otras cosas que a lo mejor no quería y no deseaba y finalmente eso es lo que yo quiero que aprendan mis hijos que a veces uno tiene que ser valiente y tiene que apostar porque finalmente esta es una apuesta y yo decidí apostar por salir de sol y es la verdad por esta familia, por toda esta familia eso sí, los contenidos, el equipo de producción, los ejecutivos, los conductores realmente todos ellos son los que me llevaron a darle cuenta de que quiero estar aquí y que deseo que este programa llegue a muchísimos hogares y algo importante que se dé esta familia así como cometemos errores también en familia apoyarnos en las buenas y en las malas y estar como equipo, como familia y eso también es para que la gente que nos esté viendo sepa que también en este lado se cometen errores también se cometen acertos pero como familia juntos lo vamos a resolver eso sí, no, eso hola, buenas tardes felicidades a todos por este nuevo proyecto acabas que pues ha sido muy bien recibida por todas las personas desde la entrada todos los compañeros nuevos pero en especial un recibimiento de parte de Gustavo Adolfo Infante donde se habían probado muchas voces se han dicho de toda la situación que habían tenido ¿cómo te sentiste al llegar Gustavo con un ramo de flores contigo y bueno pues ya limaron las perezas como tal? esa fue una sorpresa muy especial porque no la esperaba y como saben que Gustavo y yo habíamos tenido algunas diferencias pero finalmente lo dije en el programa yo tengo la intención de hacer equipo y de hacer equipo con todas las personas que laboran no solamente en este programa sino en la empresa hacer equipo con la gente que está en casa y creo que es eso de lo que se trata desgraciadamente la prensa actualmente en algunas ocasiones se enfocan en los conflictos y yo creo que algo mucho más importante que el conflicto es que tengamos la posibilidad y que tengamos la conciencia de que hacer equipo es lo que nos va a llevar más lejos siempre la verdad es que el que haya llegado Gustavo que me llegó con flores fue como algo muy especial y debo decir que me sentí muy contenta de saber que también de su parte hay esta buena voluntad de querer hacer equipo conmigo porque yo reconozco la carrera profesional que él tiene como periodista y el hecho de que él esté apoyándome a mí como conductora de este programa pues también creo que fue algo muy especial y sobre todo también eso pues quita todos los rumores de que a mí siempre me responsabilizan de las cosas negativas cuando yo no hago este tipo de situaciones se dijo que yo había pedido que él no estuviera en este programa y todos aquí sabemos que Fede eso se tomó desde antes por la posición directiva que se le quería dar como director de espectáculos y el hecho de que pues estemos teniendo una buena relación desde el principio me parece que es algo que va a ayudarnos a todos como equipo a poder tener un programa pues mucho más exitoso Preguntas Hola, buenas tardes ¿Qué experiencia te ha dejado ahorita? Bueno, ¿qué te digo? Gracias por la pregunta y sí, bueno, de hecho yo empecé mi carrera como conductor y muchos años estuve como conductor hasta que me pasé al mundo de evacuación pero sí, regresar y estar en un morning show estar, como ya dices, en competencia con mi hermano pues después de todo lo que me ha enseñado todo lo que he vivido todas las experiencias que he tenido en morning shows la verdad que el ser parte de uno pues me llena de mucha alegría porque siempre había buscado de alguna u otra manera cómo formar parte de una familia porque es lo que acabo haciendo está, algunos consideran quién es el papá, quién es la mamá, quién es el tío qué es la mamá o sea, en sí es una familia que es completamente de todos y para todos y ser parte de ella es lo que me hace muy contento de todas las experiencias que vamos a hacer en cocina las noticias con Kike los chismes acá con como bien le digo que voy a las pajaritas de la lambda muy bueno o sea, todas estas experiencias la verdad que me llenan de alegría regresar a la corrupción y además en este canal que como bien lo dicen es evidente, es fino con los familiares es un canal que te recibe con los brazos abiertos de principio a bien entonces te sigas como trabajando y quieres venir a trabajar quieres venir a proponer quieres venir a hacer más y mejores cosas también para el público porque el público se puede decir entonces, creo que es una experiencia sin igual con los compañeros de mi papá la verdad que me siento bien sobre los puentes gracias ¿hay quien más? sí, por aquí buenas tardes a todos fue el doctor Marili de Fondo de Espectacidad primero felicidades a todos por este nuevo proyecto y todas las preguntas para Mauricio ¿cómo se sintió en este primer programa? ¿hay nervios o no? mi querido Armado eso y para mis colegas queridas Ana María y Joana preguntarles ahorita vamos a sacar a ustedes hablando como lo dijo Gustavo la semana pasada ustedes tienen toda la experiencia del mundo ya para respetar pero ¿se quedarían así por el momento? ¿están buscando a usted ser productor o productora? ¿o qué va a pasar con la sección? ¿vienen cambios ahí? ¿o qué es lo que viene para la sección de parte? bueno primero que nada muchísimas gracias la verdad yo me sentí muy arrojado en familia muy contento de ser ya parte en base de un contenido de un proyecto como lo dijo yo diciendo que vamos a llegar todos los días a los corazones y a las tardas de tanta gente que la verdad también porque también dijiste algo bien interesante que me apuntó a pensar y me he platicado porque en el tema de que nos hemos dado conferencias que nos han dado de nuestra creencia en realidad tenemos una gran misión de dar compromiso no es como un programa de entretenimiento o un programa donde también vamos a dar tips y tantas cosas para la gente y efectivamente así amanece todos los días con un programa en la mañana con una buena misión entonces es una responsabilidad muy grande yo me siento con mucho compromiso me siento muy contento y muy emocionado de poder entrar a los hogares con una versión más que conozca más a Mauricio a Mau como es que le encanta hablar de su interior que le gusta hablar de su experiencia seguida compartiendo en familia y ser parte de un proyecto que me tiene muy emocionado y es una etapa he conducido me había invitado aquí de hecho tengo que decirlo sale el sol el primer programa que me invitó a conducir en la vida yo lo tengo haciendo ficción y la primera vez que me paré me voy a conducir un programa en la fuerza de sol hace muchísimos años ¿sí? entonces yo me dije estaba María Cetina me acuerdo perfectamente que era en aquella época y fue así como hijo de y esto porque siempre cuando me doy y con los cines que van a la mañana y de repente gracias a esos años se me permitió el cruzamiento así de la inquietud de hacerlo vine a ver en otros programas y mira dicen cuando te muevas en los pequequitos y creo que sabes que la sala es solo donde tengo que estar con esta hermosa familia porque la verdad uno está en el momento que tienes que estar y sobre si van a traer a otro integrante eso ya dependerá de los que están en nuestra silla en los que nos estamos observando eso ya será decisión de ellos sin embargo en algún momento de este programa también Ana y yo estuvimos solas también estamos hablando de grandes personalidades que pueden estar sentados con nosotros sin embargo sabemos que tampoco le justamente son problemas en cómo estar las cosas a ti invitar sabemos que a veces es difícil porque ellos pueden estar hablando de un amigo o de un compañero y entonces dar un punto de vista a veces con situaciones complicadas es difícil sin embargo creo que tanto Ana como yo nos hemos mantenido siempre en esta línea de respeto en donde se habla de una acción tratamos de no hablar sobre las personas o sea si comentamos lo que sucede más no nos ensañamos con la persona que creo que eso ha sido lo que ha marcado la diferencia con Ana y conmigo ella y yo ya nos conocemos hasta con la mirada ya sabemos que si me he echado ojo si es de seguramente los que escuchan no hago y viceversa pero la realidad es que cuando hay más personas tenemos que aprender a hablar menos pero nunca había conocido alguien que habla tan rápido como yo eso está lleno pero le nutre al público el escuchar diferentes puntos diferentes maneras de ver las cosas porque en algunos casos yo podría ser más dura con un comentario y Ana no y dice Berta ¿no? claro pues yo llevo 25 años haciendo macutinos en general serán los jefes allá los tres delante caballero que decidan si entra alguien más o no será bienvenido por supuesto estamos para compartir yo después de tantos años como dicen mis compañeros hay que saber trabajar en equipo y yo siempre he sido generosa hago los brazos apoyo a los compañeros y la idea es acoplarnos de la mejor manera entonces lo que ellos decidan está perfecto quien quiera venir bienvenido si así ellos lo consideran y bueno por ejemplo yo estuve con nosotros y nos acoplamos muy bien he estado en canchas vacías y en canchas llenas en muchos años éramos muchos hablando del tentáculo y bueno pues le vas hallando él por la forma y el ritmo aquí lo que me gustó mucho el día de hoy si ustedes lo vieron es que estuvo muy ágil muy dinámico la cosa es que así como la pasamos bien acá ustedes la pasen bien en su casa el colorido la escenografía que creo que la imagen y los ejecutivos y el productor están poniendo todo para que esto funcione y verán que así va a ser y si no se harán los cambios que se necesitan en su casa de esta página aquí para ti aquí de este lado que tal la imagen Gracias.